Marinero, marinero, dame si es verdad que sabes por qué decir que no puedo, si en el fondo de los padres hay otro color más negro que el color de mis pesares ¡Ay, ay, 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 ay! Llego de caldezidad que apaguen tus ojos soledas que tu canto adquiere el alma como un puñal se me mete sabiendo que cuando te... ¡Chau, chau! ¡Llego de caldezidad! ¡Llego de caldezidad! ¡Llego de caldezidad! Marinero, marinero, dame si es verdad que sabes por qué decir que no puedo, si en el fondo de los padres hay otro color más negro que el color de mis pesares Hay la 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 Hay la la Hay la 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 Hay la 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 No hay otro color más negro que el color de mis pesareos Un palmito al volar que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar me dijo muy afligido Ya me ganso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol En compás de mi guitarra Canto alegres de guapando Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como mueren la cigarra Ay, la, la, la Y quiero morir cantando Como mueren la cigarra Aplausos 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 yo te vi hermoso grito para tu orla que la vida que la vida hermoso grito para tu orla que la vida que la vida y sufrir ay de mi llorona llorona de azul celeste ay de mi llorona llorona de azul celeste no de cada la vida llorona a la vida es de hermoso grito no de cada la vida llorona a la vida es de hermoso grito ¡Gracias! 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 Que ahora la noche y mañana Dejemos que se patea Y saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada Cuando bailes el torito Y saca tu terno bonito Chabónica Saban tus hierros Por que no se da que voy a comprar Y saca tu terno bonito Y saca tu terno bonito Y te desayuno Para zapatear ¿Dónde estás? 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 ¡Gracias!